¡Gracias! 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 Para limpio, corte. Limpio, en la calle. Tenemos la que tienen la necesidad de la portúa. ¿.? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ahora lo de ella, ella dice que lo hago para allá. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Tira, tira, tira. Nice. Se va roto, ¿eh? Patine y después. Espera que patine un poquito mas. Tico, tico, tico. ¡Vamos! 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 Tratá de no hacer este movimiento de pasarte de pierna o sea, marcar la carga que la pierna sostenga ahí y de ahí pasarte ¿Ven? ¿Ven? Carga ahí pasarte de pierna pues ya se ha encontrado ¿Ven? ¡Ven! 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 Gracias. 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 y que el motor que nos viene a estar en esta opción o sea, que no nos va a tener en esta opción o sea, que nos va a tener en esta opción si no se trata el marco en el tiempo con la carga, presiono para subir esto tiene que haber La idea es que vaya a pasar. 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 Gracias. 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 es casi nada no o casi nada o sea no es que van entre freno y rueda es casi nada pero lo que yo creo que se les cierra la rodilla se les cierra del todo mentally la cadera pues y está haciendo esto el apoyo acá y es uno que está muy acá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Castigo! ¡Castigo! Tiene cabrilla en la bolita Tiene cabrilla en la bolita A ver, a ver más Y las llamo por aqui Y las llamo por aquí Tiene cabrilla en la bolita Tiene cabrilla en la bolita ¡Nan würde la deninza deань! ¡Castigo! ¡Nan untold los tempados ffastoria en la bolita ¡Gracias! 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 Agarren la pareja para que no se quiera la pareja de gente, a ver si la... Ponganse en tres filas, una fila allá, otra en medio, otra en medio. Nau, una fila allá, otra en medio. ¡Vamos! ¡Nosoté! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te das cuenta? Te digo... Háganlo otra vez Ahí está muy cerca, no llega. Ahí está muy cerca, no llega. Ahí está muy cerca, no llega. Aquí está muy cerca, no llega. Sí, que estoy bien. Mi trampa tirándose pone la posición y hace una tira. Dentro del acoreo debe de haber recetado, no más de dos o tres remos antes de hacer el espiral. si esos dos o tres remos no son aprovechados por el espiral estamos en problemas porque el espiral pierde velocidad, pierde ruede, no tira, no queda flojo, feo no cumple la posibilidad del espiral las tres remadas de entrada, las tres remadas de entrada con que manos conectas, bien para atrás fíjense, ustedes vienen para atrás, marca y ahí largo pero que esas tres remadas estén bien marcadas dos remadas, no que vengo espiral son dos remadas bien marcadas, bien pisadas, que se ve la flexión un poco cruzo, un poco cruzo preparación dale gracias 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 y Una paloma de media, una paloma de media. La paloma de media, una paloma de media. La 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 paloma de media. Gracias. 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 Nini hasta feminimini infantil hasta juvenil se asientan un ratito, ¿está? los más chiquitos junior, juvenil y mayores bueno, los demás vamos a ver un poco que se agarran ustedes sí sí, sí hacelo como lo tenés sí, dale gracias 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 que lo hacen así ya vamos a ver gracias es lo que yo digo pero después si ven que está fluido si hay abonado la pierna si hay abonado atrás ¡Gracias! 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 si les voy hubiera un paquete si Ina y esta no tan cerca que diga que el finche que usa y chaga lo que empresta porочки mas devolvido que es imposible que es imposible Tira, tira, tira. 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 Tira, tira.